Antes de nada, desearos felices fiestas, por si se me olvida decirlo al final, y que tengamos todas y todas una buena entrada de año como nos merecemos. Para este pleno llevamos dos mociones, una menos de la habitual, porque con el debate de los presupuestos hemos decidido no presentar la moción urgente. Por nuestra parte, llevamos una moción relativa al reconocimiento de la Sin Sombrero. Las Sin Sombrero son un grupo de mujeres pensadoras y artistas pertenecientes a la generación del 27, mujeres que entraron sin complejos en el mundo artístico e intelectual de la época, desafiando además con valentía las tradiciones sociales y culturales y, como no, al patriarcado. Con nombres como Ernestina de Champurcín, María Teresa León, Concha Méndez, María Zambrano, esta algo más conocida y además malagueña, Rosa Chacel, Josefina de la Torre, Marga Gil Roset o Maruja Mayo. Bajo nuestro punto de vista, la historia tiene que completarse, tiene que contarse entera. Conocemos cómo al final de los años 20 surge la generación del 27, con nombres masculinos que todas y todos reconocemos. Reconocemos sus nombres y también reconocemos su legado, pero tan conocidos son ellos como invisibles son ellas. Ellas y ellos además convivieron en el mismo espacio y en el mismo tiempo, compartieron amistad y se influyeron mutuamente. Y además, todos fueron condenados al exilio. La obra de ellos volvió y se reconoció los nombres de ellas, sin embargo, siguen 90 años después sin formar parte de la nómina de creadora a la que pertenecen. Por todo ello y dado que es nuestra responsabilidad hoy conocerlas, leerlas, admirar su obra y difundirla, porque solo cuando consigamos su reconocimiento al mismo nivel que el de los hombres de su generación, habremos conseguido poner la primera piedra sobre la igualdad que tanto anhelamos construir. Sin embargo, la visibilidad que se ha dado desde nuestra diputación a esta magnífica generación de mujeres creadoras ha sido casi nula. Nos resulta llamativo que ni siquiera en la página del Centro Cultural de la Generación del 27 aparezcan sus nombres de forma visible. Lo único que aparece es un documental de ese proyecto transmedia que fue avalado por el Ministerio de Educación y que de forma muy tímida lo han ido acogiendo algunas instituciones más cercanas a la ciudadanía, como en este caso pudiera ser la diputación. Pues nos llama la atención que eso, que se presuma de ese centro cultural y, sin embargo, estas mujeres que tanto aportaron a la historia, pues ni siquiera aparezcan de forma visible en la página web. Por todo ello, traemos a la aprobación los siguientes acuerdos, que desde el Centro Cultural de la Generación del 27 se pongan en marcha campañas y actividades para dar a conocer a las mujeres de la generación del 27, conocida como la sin sombrero. Aprovechar estas actividades también para dar a conocer las creadoras de esta época, también bastante invisible y bastante poco reconocida, que evidentemente en la página web del Centro Cultural de la Generación del 27 se destaque de forma clara los nombres y el aporte que hicieron estas mujeres de esta generación y que una vez al año se ponga en marcha, bueno, se haga algún evento, se reconozca de alguna forma a las creadoras de esta época de nuestros pueblos que pensamos que, como he dicho antes, siguen del mismo modo bastante invisibilizadas. Si bien es cierto que hay dos galardones que otorga el Centro Cultural de la Generación del 27, el galardón de Emilio Prado, pues si lo vemos de 17 años que se lleva dando, solamente se le ha otorgado a dos mujeres y el otro de la generación del 27, de 20 han sido cuatro las mujeres que han sido, digamos, beneficiadas por este, por llamarlo de algún modo premio. Por otro lado, llevamos también una moción relativa a la protección de personas denunciantes de buena fe. Estas personas son aquellas que adoptan una posición activa en la lucha contra la corrupción y asumen un rol, asumen el rol de hacer público su conocimiento de que se estén cometiendo irregularidades o en el peor de los casos, delitos. A pesar del gran avance que supuso la aprobación de la ley de transparencia, su aplicación ha puesto de manifiesto la existencia de importantes déficits en áreas tan importantes como la protección de estas personas. Sin embargo, la carencia regulatoria no exime a la Administración pública de adoptar medidas en dicho sentido. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, suscrita por España, impone la obligación de establecer sistemas de denuncia y ofrecer la adecuada protección. El pasado 23 de abril, la Comisión Europea presentaba la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Protección de Personas que informe sobre infracciones de la ley de la unión que deberá integrarse en el ordenamiento jurídico antes del 15 de mayo del año 2021. Hasta este momento, la figura de la persona denunciante de buena fe seguirá desprotegida. Para evitarlo, traemos a pleno los siguientes acuerdos. Que desde esta diputación se ponga en marcha el buzón ético y de buen gobierno como canal de admisión de comunicaciones relacionadas con malas prácticas en la diputación y sus organismos dependientes. Que, además, el personal encargado de la gestión del buzón sea personal funcionario y no podrá estar sometido a órdenes jerárquicas que condicionen su actuación respecto a la confidencialidad. Y que, además, la Diputación de Málaga realice un informe anual con todas las denuncias realizadas y las medidas tomadas al respecto. Como bien sabéis, también mañana tendremos un pleno extraordinario con respecto a la aprobación de los presupuestos. No voy a entrar mucho a profundizar con este tema, porque mañana se dará el debate. Pero sí quería adelantar que nuestro grupo va a votar que no a estos presupuestos debido fundamentalmente a tres motivos. El primero es la imposibilidad y el absoluto desinterés del equipo de gobierno por abrir un proceso negociador, a pesar de que llevamos desde hace bastantes meses extendiendo la mano para que se abra ese diálogo y podamos entre todos consensuar unos presupuestos que, en definitiva, estamos hablando de que es el documento más importante que se aprueba en una institución. Y esto, hacer un ente supramunicipal, es importante que esos presupuestos se aprueben pronto y se liberen lo antes posible para que le puedan llegar a los municipios. No hubiésemos tenido absolutamente ningún problema en mostrar nuestra abstención como lo hemos hecho en otras ocasiones, entendiendo de que, bueno, de lo que he comentado, de que es importante que ese dinero se libere lo antes posible. Pero, en vista del poco interés que este equipo de gobierno ha tenido en abrir un proceso de negociación, sino a última hora una reunión formal casi para nada, que nos pareció poco más o menos que una falta de respeto a la oposición, pues no hemos tenido más remedio que votar que no esté el presupuesto, porque no nos representa en absoluto ni se ha acogido absolutamente ninguna medida que nosotros hayamos podido proponer. Por no acoger medidas, ni siquiera contempla las mociones que se han ido aprobando en este año por unanimidad en el Pleno y que supuestamente tenían que estar recogidas en este presupuesto. Y por destacar alguna y por dar algunas pinceladas, siguen pendientes partidas para el Parque Público de Viviendas de Alquiler Social, para casos de desahucios y para mujeres víctimas de violencia machista. En ningún momento se aumenta, como ya también se aprobó, hasta el 0,86 % del total de las partidas destinadas a ayudas sociales. No hay previsión presupuestaria para cubrir las carencias de personal esencial en los centros sociales comunitarios. Tampoco para las políticas aprobadas relativas a la pobreza energética e incendios. Sí, seguimos con el problema de plaza en la residencia de mayores de San Carlos y de La Vega. Y tampoco se recoge el plan aprobado, el plan provincial de accesibilidad universal para municipios menores de 20.000 habitantes. Con respecto a las políticas feministas, pues también iniciativas aprobadas, tales como cuotas para agredidas por violencia machista en convocatorias regulares de planes de empleo, o ayudas a iniciativas económicas y procesos formativos, no se recoge en ningún momento. Tampoco nada sobre las políticas aprobadas de promoción de la mujer rural, en concreto el plan de promoción de la mujer rural en municipios menores de 20.000 habitantes. Una moción aprobada en el último pleno. Con respecto al consorcio de bomberos, más allá de que nos hayamos interesado especialmente, porque también en el último pleno llevamos una moción al respecto. Nos dicen que está contemplado, digamos, esa partida presupuestaria y el ingreso de inmediato para que se pueda dar cumplimiento a esa moción que presentamos nuestro grupo también en el último pleno. Pero, aun así, pues, hasta que no veamos eso ejecutado, lógicamente, pues, no lo vamos a creer. Y, bueno, seguimos con carencias de personal, como ya he dicho antes, en los centros sociales comunitarios, en los centros asistenciales y también en la imprenta y en la biblioteca. Con respecto a las políticas ecologistas, no se recogen medidas de implantación de energía verde, tampoco las aprobadas en relación con el ciclo del agua. Y seguimos, con respecto ya al tema de transparencia, seguimos esperando en todos los casos, y repito, en todos los casos, con respecto a los grupos políticos, de que publiquen las cuentas trimestrales del presupuesto, que cada grupo recibimos mensualmente, una moción también aprobada, y, bueno, y que se siguen sin publicar. Para ello, y hoy lo preguntaremos en la comisión que tenemos ahora en un rato, se aprobó también que se incluyera en las bases de ejecución presupuestaria las formas de contabilidad, control y fiscalización de dicha dotación a los grupos políticos. No hemos encontrado esa partida. De todas formas, vamos a preguntar ahora en la comisión a ver si se está dando. Y, bueno, por nuestra parte, como ya he comentado antes, pues nos da mucha pena tener que votar que no estos presupuestos en este último año de legislatura, porque, francamente, hubiésemos tenido la mano tendida si esos presupuestos se hubiesen negociado de una manera consensuada y recogiendo las propuestas de los distintos grupos políticos, pero no vamos a tener más remedio, por coherencia, de no poder dar nuestro…, o como mínimo, nuestra atención a estos presupuestos. Y, bueno, por nuestra parte, pues ya mañana en el debate de los presupuestos seguiremos comentando alguna que otra cosita más. Si tenéis alguna pregunta…, pues nada, pues muchas gracias a todos. ¿Sí? Sí.